¿Qué es la multa que se aplica a las empresas que cometen actos de colusión? Diputado Chahín, Claudia Fuentes de la Comuna de Santiago pregunta si usted considera suficientes las multas que se aplican a las empresas que cometen actos de colusión y si además existe la posibilidad de indemnizar a los consumidores afectados. Bueno Claudia, la verdad es que más que el monto de la multa, lo que hay que ver es cómo se calcula la multa. Porque una multa que puede parecer muy alta, pero cuando los beneficios económicos obtenidos con la colusión son mayores que la multa, siempre va a ser baja. En cambio si los beneficios económicos no son tan altos y la multa puede no parecer tan importante, tan relevante, pero es mayor que el beneficio económico obtenido, es una multa suficiente. Entonces lo que hay que cambiar es el cálculo de la multa. Más que una suma fija, tiene que ser un porcentaje del beneficio económico obtenido. Eso es perfectamente posible calcular. Hay legislación comparada, por ejemplo, a Estados Unidos, donde se aplica de esta manera y yo propongo que sea, por ejemplo, un 1.5 veces o un 150% el beneficio económico obtenido. Para que siempre nos aseguremos de que la multa le va a salir más cara que el beneficio por incumplir la ley a las empresas que se coluden. Y respecto a tu segunda pregunta, hoy día lamentablemente no es posible indemnizar a los consumidores por inflexión a la ley de la libre competencia. Hoy día solamente cuando hay infracción a la ley del consumidor es posible presentar demandas colectivas. Y por eso es que nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que se pueda demandar colectivamente invocando un fallo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y cuando sea difícil determinar el monto exacto del perjuicio a cada persona, sea el tribunal que tenga las facultades para poder, de alguna manera, prudencial, ¿no es cierto?, fijar el monto y la forma en cómo se indemniza. La otra forma es que en el propio proceso del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde se discute la infracción a esa ley, se pueda presentar simultáneamente, como ocurre en los procesos penales, una demanda indemnizatoria para los consumidores. ¿Quiénes podrían presentarla? Las asociaciones de consumidores y el Servicio Nacional del Consumidor, para que simultáneamente cuando un tribunal, como lo ha hecho en el caso de la farmacia recientemente, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dice, aquí hubo colusión, la multa es tanto, simultáneamente tiene que decir, la multa es tanto, pero además la indemnización de los perjuicios de los consumidores es tal y se va a pagar de tal manera. Entonces, creo que esa también es una fórmula probablemente más rápida, más compleja, pero que podría ser más eficaz y nosotros esperamos que el Gobierno patrocine y le ponga urgencia a los proyectos de ley que nosotros ingresamos hace más de un mes al Parlamento, justamente para poder resolver este vacío legislativo. Gracias.